Esta idea de la función social en España no hay propiedad, hay un sufructo, su tierra no es suya, igual que su renta no es suya, porque el gobernante decide cuánto le quita en cada momento y dice, quiero quitar el 70%, se lo quito, le llamo impuestos progresivos, lo que sea, pero le quito el 70%, le quito el 75%, o el 80%, o el 90%, no hay límite, le quito yo lo que quiera. Pusieron todos los errores económicos al uso, máximos, inflación, etc., y causaron un desajuste monetario a gran escala, que causó revueltas, que los gobernantes, como ahora hacen en Venezuela, la astutamente echan culpa a acaparadores, especuladores, todo tipo de giotistas, todo tipo de gente mala que son las que roban al pueblo, y ellos están allí para defender al pueblo. Y otra cosa más que quiero criticar de la Revolución Francesa en este aspecto, la idea de la función social de propiedad. Es una cosa que ya Marat habla de ella, y está en muchas constituciones, entre ellas la española de ahora, pero las constituciones liberales del siglo XIX y todos los sucesores de la Revolución Francesa copiaron esa maldita idea. La idea de que la propiedad no es tuya, tiene que tener una función social. ¿Y quién determina la función social? Ellos, Marat y compañía. Entonces, que la propiedad ya no es suya, el uso de ella ya no lo determinan ustedes, lo determinan ellos. Y su propiedad es nuestra, podemos expropiarla para el uso que nosotros necesitamos pertinente, expropiar tanto su tierra como el uso de su tierra. A lo mejor su tierra dice, no, su tierra está mal aprovechada porque está usted plantando maíz y tiene que plantar trigo. Entonces, tiene que plantar trigo en su tierra. Ya le expropian el uso, porque el uso social es que planta usted trigo y no maíz. O que usa su tierra para la industria y no para tenerla quieta. Entonces, ya se establece un principio nuevo que mina por completo los derechos de propiedad. A mí me gusta decir, por ejemplo, que a día de hoy en España, con esta legislación que hay ahora, que deriva de la Revolución Francesa, esta idea de la función social en España no hay propiedad, hay un sufructo. Su tierra no es suya. Igual que su renta no es suya, porque el gobernante decide cuánto le quita en cada momento. Y dice, quiero quitar el 70%, se lo quito. Le llamo impuestos progresivos, lo que sea, pero le quito el 70%, le quito el 75%. O el 80%, o el 90%, no, en límite, lo quito yo lo que quiera. Y con su propiedad lo mismo, le cambio el uso. ¿Usted en su tierra quiere, puede decir, no, su tierra es rústica, digo yo que es rústica. O digo yo que su tierra es industrial, o digo yo que su tierra es urbana, si quiere hacerle un favor. Su tierra no es suya, el uso se lo doy yo. Y el uso que me apetece, a mí, para eso soy yo el soberano y el representante de la voluntad general. Como diría el ruso, que es otra gran palabrería, esta de la voluntad general, interés general, estas cosas todas son palabrería de la revolución francesa, en el nombre del cual se ejerce el dominio. Pero esa idea de la propiedad, esa idea de quitar, de expropiar, por ejemplo, los liberales, fueron los grandes hispanos y dignos herederos de la revolución industrial, de la revolución francesa, perdón, son los grandes expropiadores de tierra en España. Son los que expropian los comunes, todos, los que expropian las tierras a las comunidades, los que expropian las tierras a las universidades, los que expropian las tierras a la iglesia. Y las reparten entre sus amigotes. Primero los afrancesados, con Pepe Botella, y después los liberales de Mendizábal. Son todos los que expropian, y no digo mentiras, son ellos los que expropian la tierra, porque la tierra tiene una función social. Entonces ellos las expropian en nombre del interés general y después las reparten entre sus amigotes. Como hicieron primero los afrancesados, que saquearon buena parte del arte español, aprovechando los franceses, lo saquearon y lo vendieron, los afrancesados. Esa idea de expropiar, de quitar la tierra, eso lo decía Burke, también que hablábamos antes de él. Burke decía que hay que defender no solo la pequeña propiedad, sino la gran propiedad. Y la gran propiedad es la primera que la expropiaron, porque está sin defensa, creo recordar. Por último, el terror. El terror no es algo nuevo tampoco en la política. Los griegos lo usaban a gran escala. No lo usaban a gran escala, pero el terror político revive con la Revolución Francesa. Distingamos el miedo del terror. El miedo normalmente se refiere a un colectivo concreto. Por ejemplo, yo, si yo lo ganara, yo qué sé, mis amigos comunistas siempre dicen que cuando gane allí la marea, es una broma, que no, que me quieren mucho. Siempre decían que me iban a poner a picar piedra en las canteras de Porriño, en las canteras que hay allí en Galicia, cuando ganen ellos, que tienen una pica y una pala para mí. Pero bueno, yo lo entiendo. Es una broma, que no es de medios de criticar. No, en serio. Es una broma. Pero digo, es normal que si llegara a un régimen de izquierdas o muy de izquierdas, muy radical, yo tuviera miedo. Porque yo también las busco. No se me explico. También las busco yo. Si llegara a un régimen así, tipo Revolución Bolchevique o así, es normal, yo las busco. Yo soy una persona que no está callada y soy así yo como soy. Entonces, es normal que yo tenga miedo. Pero el miedo estaría circunscrito a personas como yo que están metidas en política o están metidas en discursos políticos, están metidos en colectivos que, digamos, que se enfrentan políticamente al nuevo régimen. Pero el terror no es eso. El terror es que puede ser cualquiera. Usted, usted, usted. Y yo ni de la... Pues igual. Horcado. Fusilado para poner respeto. Ese es el terror. Que no sepa por dónde va a venir. El miedo es cuando se sabe... Los que saben, saben que hicieron algo y saben que les puede venir. Saben lo que están haciendo. Entonces, digamos, el miedo está circunscrito. Y entonces el miedo, en principio, afecta solo a los que están metidos en luchas políticas o en cosas. Pero el terror es cuando puede ser cualquiera. Y se aplica como arma precisamente para que incluso la gente delate a sus familiares, delate a sus amigos, no tenga ningún tipo de dealtad por el terror que tiene, porque puede ser cualquiera. Y se usa para debilitar los lazos sociales. Para que el dominio sea absoluto. Y se usa el terror de forma estratégica. Tanto la revolución francesa como la revolución rusa, como en general cualquier revolución dura que se precie. Met terror, no miedo. Miedo es concreto. Se sabe quién es. Terror es cualquiera. Y se usa para debilitar. Y ellos usan el terror a gran escala. Usan el terror, sobre todo en el año 93. Yo recomiendo la novela de Víctor Hugo en el 93, que es una novela excelente, que explica muy bien el clima de aquella época. O las novelas de Roger Margerit, por ejemplo, El reinado del terror, que explica muy bien aquel tiempo. Cualquiera podía ser, cualquier denuncia, su vecino, cualquiera. Usted no, aquel de allí es contrarrevolucionario. Y ya inmediatamente lo podían ejecutar. Y se usó durante una temporada para meter miedo. Es una estrategia política. Y se usó. Y se usó el terror a gran escala, las represiones a gran escala. En Francia hubo varias rebeliones. Hubo en el sudeste, en Marsella y en León, que fueron duramente aprestadas, pero hubo una guerra civil a gran escala que algunos historiadores califican de genocidio. Que fue el levantamiento de la Vendée. No sé si no hablar de él. El levantamiento de la Vendée y todas las guerras de los chuanes, de la chuanería, del mítico Juan Chuan, que era un ser mítico que luchaba por sus pueblos. Normalmente, en las regiones conservadoras de Francia, ellos decían, en la revolución de los franceses, decían, la reacción, los reaccionarios hablan vasco. En nombre de su lengua, en nombre de su idioma, en nombre de su cultura, en nombre de su tradición, de sus leyendas, se rebelaban contra la nueva política de París. O nombre de la religión, o de sus santos, o de sus cosas así, se levantaron en varias regiones de Francia contra el poder central. Y hubo una represión brutal. Algunos historiadores la califican de genocidio. Es otro de los debates historiográficos en los que no me quiero meter, porque no soy especialista. Pero sé que hay historiadores que dicen que fue un genocidio, otros, por ejemplo, como Arno Mayer, lo matizan. Lasot, por ejemplo, dice que es un genocidio. Arno Mayer dice que lo matiza, que fue en un contexto de guerra civil que hay que verlo de otra forma. No me quiero meter en eso, pero sí que todos coinciden, tanto unos como otros, que fue una represión a muy amplia escala. Entonces, ese terror fue el último de los legados de la Revolución Francesa, porque ese terror se aprendió y se usó en revoluciones posteriores. Porque la Revolución Francesa fue muy estudiada después por otros revolucionarios, la Revolución por excelencia. Entonces, cualquier revolucionario que se perceba estudiaba muy bien la Revolución Francesa y aplicaba las técnicas que usaba el directorio, que usaba el Comité de Seguridad Pública para gobernar y para no cometer los fallos que ellos cometían. Eso sí, también la Revolución Francesa también tuvo su tiranicidio. No quería marchar aquí, se recordara a Charlotte Corday, no sé si alguien la conoce. Charlotte Corday fue una joven, así de su edad, que después de leer clásicos como Plutarco, y dicen algunos autores, yo recuerdo haber leído que leyó algún clásico del tiranicidio, del estilo de, no dije a Juan de Mariana, pero del estilo de Juan de Mariana, del estilo de, el tiranicidio es una doctrina que si el rey abusa de su poder, puede ser muerto por cualquier súbdito. Esa es la doctrina del tiranicidio, es una doctrina de origen medieval, está en Duplessis-Morné, en La Vindiquia, y contra tiranos, y está una serie de autores, sobre todo después jesuitas y teóricos escolásticos que defienden que si el rey abusa, cualquier ciudadano tiene el deber o el derecho de darle muerte. Pues una, esta señora, una joven como ustedes, influida por Plutarco seguro, seguramente por Bruto, que es otro de los viejos referentes de esto, Bruto que asesina a Julio César antes que se vuelva muy poderoso. Carlota Corday asesina a Marat en su baño. Y se convierte inmediatamente en una heroína de la contrarrevolución y durante mucho tiempo muchos sectores en Francia la divinizaron, precisamente por aplicar la teoría del tiranicidio, porque Marat era un monstruo, no lo digo yo, dicen los historiadores, fue el que asesinó a los presos indefensos en las cárceles de París, o sea, era una persona absolutamente represora, de hecho, Carlota Marat lo asesinó cuando ella les da unos nombres y dice inmediatamente estos nombres van a ser ejecutados, entonces es cuando ella lo asesina, asesina a uno de los principales artífices y de los más crueles de la revolución como es Marat entonces tiene su teoría del tiranicidio también.